Una operación le cambió la vida, entró al quirófano con inseguridades y, ¿sabe qué? Salió más alto. Después de entrar a este quirófano, la vida de José cambió por completo. José, mueve tus pies. José, mueve tus pies. Y esto hizo que presentara una deformidad en la columna. Este problema provocó que el joven de 13 años presentara una curvatura de 88 grados cuando lo normal es de 90. Ante esto, fue sometido a una cirugía correctiva de columna en la unidad de traumatología y ortopedia de Lomas Verdes del INSS. Consiste en que quitamos esa vértebra por la parte posterior de la columna, ponemos unos tornillos en las vértebras superiores e inferiores y después hacemos una corrección y lo fijamos con unas barras. Un procedimiento que reunió a más de 10 especialistas y que en 4 horas lograron mejorar la forma de la columna. El resultado fue tal que José es otro. Medía 153 centímetros y ahora alcanza los 159. Va a cambiar a parar bien, porque para él mismo se ve en el espejo y me dice, mamá, es que ya me veo más derecho. Mamá, es que crecí. De acuerdo con el especialista, José ya puede realizar sus actividades cotidianas. Habrá que esperar un año para que desempeñe algún deporte de contacto. Sandra Alcocer, Azteca Noticias. Y el que ya cumplió un día en su casa después de haber salido del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán es...